Música Mi nombre es Diego Sánchez, soy rider de FBX La ruta bien complicada, la tierra es bien suelta Muchas curvas cerradas, muy complicados, muchas partes técnicas No es muy rápida la pista, es lenta la verdad Tiene saltos grandes, son cordillanos, pero la gente con nivel Por primera vez se desarrolló en la provincia de Andahuaylas El Campeonato Nacional de Downhill 2022 Con fecha 18 y 19 de junio Desarrollado en el circuito Apoluisina En la laguna de Pacucha, provincia de Andahuayla y región de Apurímac Donde asistieron competidores de diferentes regiones del país Música Teniendo como resultados al campeón nacional en la categoría élite A Sebastián Alfaro Y segundo lugar a Brenner Montes En la categoría damas, la campeona fuera cusqueña Rosa Cruz Y subcampeona Luz Aquino Un circuito con recorrido de 100% técnico En medio de bosques, curvas, rampas y saltos Y sobre todo con la majestuosa vista de la laguna de Pacucha Felicitamos a todos los competidores, autoridades y auspiciadores Que hicieron lo posible para llevar en alto este campeonato Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!